Buenas, buenas, bienvenidos a un nuevo video. Este va a ser el primero de una serie de tutoriales de un software que no hemos tratado todavía en el canal, un software de CAD profesional que se llama Solid Edge. Solid Edge pertenece a la empresa Siemens, un gigante del área de ingeniería, y este programa es uno de los estándares en la industria, así que aprender a usarlo puede ser muy útil en el ámbito laboral. Pero aunque las empresas grandes suelen gastar miles de dólares en conseguir la licencia para este programa, ustedes van a acceder de forma gratuita gracias al Solid Edge Community Edition, que es de acceso gratuito para fines no comerciales. Después, si les interesa utilizar esto de forma comercial, quédense al final que les voy a hablar del Startup Program para pequeñas empresas. En este video introductorio lo que vamos a ver es cómo instalar el programa, cómo es la interfaz general, y conocer un poco sobre el sistema de trabajo ordenado o síncrono, que son las dos opciones que nos provee Solid Edge. Un detalle importante sobre esta licencia gratuita es que mientras mantengas actualizado el programa, siempre va a ser gratis y vas a tener acceso a esta Community Edition. Así que vamos a la compu que les muestro cómo se instala. Bien, lo primero que vamos a hacer entonces es ir a esta página web, resources.siemens.com, la tienen en la descripción, donde tenemos la opción de descargar Solid Edge Community Edition. Si la página les aparece en inglés, acá arribita tienen para cambiar el idioma. Vamos a necesitar una cuenta en Siemens, pero es muy fácil de crear con tu cuenta de Google, así que simplemente voy a poner iniciar sesión con Google. Y ahora que ya inicié sesión, tengo este link que dice acceder a descargar. Una vez que se descargue, van a su carpeta de descargas, y cuando termine de extraerse, nos va a salir esta ventana, aceptamos términos y condiciones, y acá tenemos que asociar un nombre de usuario, una empresa. Esto no, no afecta a nada. Acá ya podemos ir personalizando nuestra experiencia. Vamos a usar medidas métricas, así que ponemos ISO métrico, y no hace falta instalarlo en inglés, en mi caso lo quiero usar en español. Elegimos la ubicación del archivo y ponemos instalar. Y ahora sí, vamos a finalizar, y ya tenemos por fin instalado el programa. Me tomé el trabajo de explicar la instalación, porque no es lo mismo instalar este Community Edition, que es gratis, que instalar la prueba gratuita del programa PAW. Acá nos da la bienvenida por primera vez. Podemos elegir si queremos o no que recopie información del uso del programa. Algo que es interesante en esta plataforma es que tiene materiales para aprender a usar el programa dentro del programa. Entonces, acá podemos comenzar por un tutorial, y básicamente nos habla de las tres funciones principales. Crear una pieza, un modelo 3D, crear un conjunto, lo que llamaríamos un ensamble de piezas, o crear un plan. Y van a ver que acá abajo, donde tenemos las opciones para crear un archivo nuevo, es una pieza, un ensamble, o un plano, justamente. Por ejemplo, quiero ver este tutorial, puedo hacer clic acá. El Español de España, ¿no? Bueno, gracias. Si quieren más tutoriales para adentrarse más, ponen más tutoriales y los va a llevar a una página con un montonazo de opciones. Fíjense. Pero para el primer tutorial, para la guía por la interfaz, estoy yo, así que ahora sí vamos a crear una pieza nueva, haciendo clic aquí. Y acá, por primera vez, nos vamos a encontrar este cartelito que nos pregunta si queremos usar el entorno ordenado o el entorno síncrono. Estas son distintas formas de trabajar un modelo 3D. Y en realidad, cuál es mejor, va a depender de qué estamos haciendo. El modelo ordenado es un modelo que se basa en bocetos 2D. Nosotros creamos un diseño en 2D, y a ese le damos volumen con distintas herramientas. Extrusión, barrido, revolución. Muy parecido a lo que hacemos en Fusion 360 o Solidworks. Y esto va justamente ordenado paso a paso en un historial. Y cuando modificamos algo del historial, tenemos que irnos para atrás, modificar y se actualiza. En cambio, en el modelo síncrono, trabajamos con el modelo completo y vamos haciendo modificaciones en base a los sólidos, al cuerpo tridimensional. Básicamente, con el modelo ordenado, no podemos producir cambios sobre operaciones que se hicieron en el futuro. Y con el síncrono sí, pero el ordenado es más ordenado. Es un poquito más fácil de entenderlo. Así que yo voy a activar acá, no volver a mostrar este mensaje, y voy a continuar con ordenado. Si en algún momento queremos cambiar a síncrono, es cuestión de ir acá al Pathfinder, y en donde dice ordenado, segundo clic, pasar a síncrono. Ahora bien, vamos con una mirada general a el entorno de trabajo. Por un lado, tenemos un resumen de las herramientas principales, un poquito de herramientas de boceto, círculos, líneas, rectángulos, la función para crear un boceto. Y en cada una de las herramientas, si nos posicionamos encima, nos da una pequeña explicación hasta con videíto de qué hace. Y un poquito más acá, tenemos la parte de sólidos, que son las herramientas que vamos a usar para llevar esos bocetos y darles volumen. ¿Sí? Extrusión, revolución, las clásicas. Después, algo muy útil que tenemos en este programa que no he visto en otros, es el buscador acá arriba para buscar justamente herramientas. Yo, por ejemplo, veo extrusión y revolución, pero no veo el barrido, que es una herramienta muy común en los modelos 3D, pero si busco barrido, aquí está. Y acá me va mostrando las distintas opciones. Creo que era esta la que buscaba, protrusión por barrido, y me muestra dónde la voy a encontrar. Acá arriba está. Luego, acá en el lado izquierdo, tenemos lo que se llama Pathfinder, que viene siendo como el organizador del proyecto. Todo lo que vayamos creando se va hirviendo acá. Y de entrada, lo único que tenemos es los ejes coordenados, X, Y, Y, Z, y los planos de referencia, que si se fijan, están con el ojito tachado porque no están visibles. Yo los activo, son estos. Estos planos me van a servir para crear mi primer boceto y ese boceto llevarlo al 3D. ¿Cuál es la diferencia entre un plano y un boceto? Un plano es la superficie sobre la cual se dibuja un boceto, que es un dibujo 2D que nosotros vamos a utilizar para crear un sólido. Entonces, en un mismo plano pueden haber múltiples bocetos. A medida que nosotros vayamos creando sólidos, cualquier cara plana de un sólido también se puede usar como plano. Bueno, ¿qué más? Acá hacia la esquina inferior derecha tenemos el cubo de vistas para orientar la cámara en alguna vista concreta que queramos. Yo simplemente voy haciendo clic acá, planta, sería visto de arriba. Tenemos la parte trasera. Fíjense que también con estas flechitas lo puedo ir girando. Y también me puedo posicionar en una esquina o en una arista para verlo de distintos ángulos. Si en algún momento me pierdo, aprieto la casita y vuelvo a una perspectiva isométrica. Esa casita también viene bien si, por ejemplo, me fui del centro del modelo y no sé dónde está, aprieto la casita y me lleva ahí. Otra forma de controlar la cámara es con la ruedita del mouse. Si yo mantengo apretada la ruedita del mouse, voy a orbitar, que significa ver la pieza desde distintos ángulos. Si mantengo presionado Shift y la ruedita, voy a hacer un paneo, que es mover directamente la cámara. Si giro la ruedita o aprieto la ruedita y aprieto Control y desplazo, con eso manejo el zoom. También si aprieto Alt y la ruedita, puedo seleccionar una zona a la que quiero encuadrar. Bien, vamos entonces a crear un boceto sencillo para comenzar. Me voy a ir a la herramienta de boceto, seleccionar acá. Y acá, lo primero que me pregunta es en qué plano lo quiero hacer. Yo puedo seleccionarlo acá o directamente podría seleccionarlo desde el Pathfinder. Es lo mismo. Plano de planta. Y ahora fíjense cómo cambió la barra de herramientas de arriba y tengo todas herramientas de boceto, porque estoy dentro de un boceto. Para yo terminar con este boceto, tengo que hacer clic en este tick verde que está acá y ahí me voy a salir. Yo voy a empezar con la herramienta de círculo y voy a hacer que el círculo comience en el centro-centro y acá puedo elegir si definirlo por su diámetro o por su radio. Fíjense que actualmente está seleccionado el diámetro. Le puedo poner 50 milímetros. 50 milímetros. Y ahí estamos. Diámetro 50, radio 25. Y ahora como yo determiné un diámetro específico, me permite replicar este mismo círculo de 50 todas las veces que quiera hasta que apriete Escape para salir de la herramienta círculo. Igual no quiero tantos círculos en realidad así que voy a seleccionarlos con la tecla suprimir y lo voy borrando. Otras herramientas que nos van a ser de utilidad en el boceto son obviamente el rectángulo. De nuevo, es un rectángulo que puede ser definido por centro de esta manera o podemos acá cambiar por un rectángulo de dos puntos que arrancamos en una esquina y terminamos la otra. Lo mismo se puede hacer con los círculos. Yo elegí círculos en un centro pero tengo un círculo por tres puntos, círculo tangente, las elipses están dentro de los círculos, hay distintas opciones. Yo acá voy a hacer un rectángulo por acá que sea de 60 por 30. Para moverme entre las dos dimensiones usé la tecla A. Una vez que está definido eso lo podría orientar, yo quiero que esté así y aprieto escape para salir de la herramienta. Bien, una vez que tenemos múltiples elementos en el boceto podemos empezar a relacionarlos. Para eso están acá todas las opciones de relación. Yo tengo un círculo y un rectángulo y un rectángulo puede usar la relación de tangencia y decir que quiero que esta línea sea tangente a este círculo. Ahora, fíjense que cuando hice la tangencia en vez de moverse el rectángulo se estiró porque aunque yo ya le dije que mide 30 por 60 esas dimensiones no las bloqueé, no las definí como una cota. Y para eso vamos a usar esta herramienta que tenemos acá, Smart Dimension para decir no, esto tiene que valer 30. Así que me voy a ir para atrás con Control Z puedo volver un paso y con Smart Dimension voy a decirle que esto vale 30 y esto vale 60. Y ahora fíjense que si hago tangencia de esto con esto se mueve manteniendo la relación que tenía. Entonces, con dimensiones y relaciones podemos ir bloqueando el boceto para que tenga toda su geometría definida. Voy a crear por ejemplo una línea que vaya desde el centro del círculo hasta la mitad de este lado del rectángulo y ahora le voy a aplicar una restricción de perpendicularidad. Quiero que esto sea perpendicular a esto. Fíjense acá un detalle. En este caso si yo hago que esto sea perpendicular a esto es lo mismo que hacer que esto sea perpendicular. a esto pero en el caso de dos líneas que están conectadas entre sí no tienen relación a ningún otro elemento a la hora de hacer una relación entre ellas va a ser importante cuál elegimos primero. Si yo digo esta perpendicular a esta se mueve la que elegí primero y si hiciera al revés esta perpendicular a esta se mueve de nuevo la primera que elegí. Vamos entonces a cerrar este boceto lo podemos hacer acá arriba o lo podemos hacer acá es lo mismo y volvemos al plano tridimensional donde vamos a poder darle volumen. La herramienta más común para dar volumen es extruir. Yo selecciono extruir voy a seleccionar un perfil cerrado esto significa que es un perfil que delimita un área los vamos a identificar porque están pintaditos de celeste este círculo este rectángulo acá se abrió como un menú de extruir tengo distintos pasos primero elegir el boceto ya lo elegí le ponemos ok y ahora tenemos que determinar la extensión cuánto va a avanzar fíjense este numerito que está acá a distancia podemos darle el valor que queramos 50 por ejemplo y una vez que doy enter y ahora me quedaría determinar si es hacia arriba o hacia abajo moviendo el mouse puedo elegir eso listo esa fue una destrucción sencilla pero dejadme que les muestre un par de opciones más fíjense de nuevo extruir elijo el boceto le doy ok y acá por ejemplo tengo para elegir si quiero que se extienda hacia un solo lado hacia ambos lados distancias distintas o extensión simétrica que significa que lo que mueva hacia acá también se mueva hacia abajo después podemos jugar acá con el paso si yo al paso le diera 5 milímetros fíjense que va a ir aumentando en incrementos de a 5 bueno de a 5 hacia cada lado por eso es que acá en distancia volviendo 50 60 y así vamos de nuevo con 50 acá en el passfinder como estoy trabajando en forma ordenada ya empiezo a tener algunos elementos el boceto que cree y la protrusión que es una forma complicada es decir pasé algo de 2D a 3D que en este caso fue por medio de una extrusión entonces cualquier momento que yo quiera modificar algo puedo venir al passfinder seleccionar lo que quiero modificar y con este cambiar las cosas por ejemplo vamos a smart dimension y vamos a cambiarle el diámetro de 60 le vamos a poner 80 yo termino el boceto y esto se actualiza y la protrusión debería también actualizarse lo mismo con una operación por ejemplo acá la protrusión hago clic y en vez de editar con este botón voy a editar definición y acá me vuelve a abrir el menú yo podría cambiar el boceto que se eligió pero en este caso simplemente quiero cambiar la extensión y que en vez de ser 50 sea de 80 y le doy enter listo terminado muy bien si empiezan a ver elementos que les molestan visualmente mientras están trabajando usan el passfinder para sacarlos los planos no los quiero ver más este boceto ya no lo quiero ver y quiero trabajar con este cilindro como les decía más temprano las caras planas de los cuerpos que voy generando me sirven como planos entonces yo ahora podría crear un boceto en esta cara aunque no es uno de los planos cartesianos por ejemplo yo voy a crear un rectángulo desde el centro y que va a medir 70 por 70 aunque en realidad pensaría que sea un poco más grande que el cilindro así que voy a hacer lo siguiente primero voy a crear una relación de igualdad entre este lado y este lado no cambió nada pero están relacionados y ahora voy a agregar una dimensión a uno de los lados y le voy a poner 100 y fíjense como se escalaron ambos si yo no hubiera hecho la relación este lado para que sean 100 solo me lo estiraría en ese lado y otro elemento que quiero agregar a mi boceto es una línea en diagonal entre acá y acá cerramos y ahora voy a crear nuevamente un objeto tridimensional pero esta vez en vez de extruir voy a usar la revolución tengo que elegir un perfil cerrado vamos con esto y esto pasamos con el boceto acá cada vez que pasamos a la siguiente parte tenemos que apretar este tick verde o podemos apretar el botón derecho y ahora tengo que elegir un eje de revolución es decir una línea recta sobre la cual va a girar ese boceto yo voy a elegir esta que pasó acá automáticamente el programa determinó que va a dar una vuelta completa 360 grados y que iba a ser un corte y por eso si prestamos atención me cortó ese cilindro pero capaz yo no quería hacer eso así que voy a ir acá antes de cerrar la parte de revolución me voy a ir a la parte de extensión y ahora en vez de determinar por distancia determinamos por ángulo yo voy a poner que sean solo 180 grados fíjense cuando el sólido que estoy creando no intersecta lo que ya se hizo automáticamente lo hace como una función de agregar de crear algo pero si lo hiciera hacia abajo fíjense que automáticamente corta lo que yo hice pero podría pasar que yo no quiero cortar entonces ahí lo que hacemos es en esta parte que dice agregar o cortar en vez de ponerlo en automático lo voy a poner en agregar puedo cortar o puedo agregar cuerpo agregar cuerpo significa que estas dos cosas no están unidas comparten un mismo espacio pero no están unidas y por eso en el Pathfinder lo encuentro como dos cuerpos distintos en este caso yo lo que quiero es agregar así que la voy a poner termina después una herramienta muy útil que tenemos acá que ya entra en modificar algunas cositas de nuestros diseños es la de redondear y debajo de redondear también tenemos la de achaflanar esto es para darle diseño a las cosas yo agarro acá la de redondear elijo una arista esta de acá arriba puedo elegir múltiples aristas y con un radio de 5 milímetros las va a redondear me pregunto cómo se vería si redondeamos estas aristas si en vez de 5 milímetros le diéramos 10 y una vez que nos gustó cómo quedó damos clic acá para ver cómo quedaría y damos clic a terminar otra función que puede ser útil es esta de dar espesor que es una especie de ahuecamiento acá empezamos por definir qué grosor queremos que tenga y si queremos que sea una pared que se hace hacia afuera o hacia adentro determinamos también el grosor en milímetros 3 milímetros por ejemplo y si vamos a querer que haya alguna cara abierta en este caso yo quiero esta sí sobre esta ok vamos a ver la muestra quedaría así me sirve así que le voy a poner terminar y acá hice algo que no está muy claro qué es pero bueno diseñé una pieza 3D cómo hago para exportarla y poder imprimirla necesito transformar esto en un archivo STL así que para eso me voy a ir a la parte de archivo guardar como y voy a poner guardar convertido y acá tengo para elegir un montón de formatos que entre los más útiles van a ser 3MF STL U o BJ que son los más comuns para impresión 3D acá le voy a poner cosito a guardar pero la idea de este video era simplemente darles una introducción al programa mostrarles la interfaz y que ustedes ya puedan empezar a jugar un poquito probar las distintas operaciones cada una de estas operaciones si ustedes se posicionan encima tienen un pequeño videito que te explica cómo se usa y si apretas F1 te lleva directamente a la documentación en español de esa función así que es muy fácil como plataforma para aprender a usarla pero este es el primero de una serie de 5 videos donde yo les quiero ir enseñando a usar más en profundidad este programa con distintos proyectos así que por lo pronto con esto ya tienen para instalarlo y empezar a jugar si hay algo que les gustaría que les muestre en los próximos videos me lo van dejando en los comentarios y yo les mencioné al principio del video que hay un programa de Solid Edge para startups para empresas que están iniciando ya que esta Community Edition que estamos usando no es para fines comerciales lo que permite este Solid Edge for startups es aplicar para tener el Solid Edge profesional por un año gratis con tu startup el requisito principal es que no factures más de un millón de dólares por año y creo que ahí estamos todos bastante bien como startups así que acá simplemente llenas tus datos y te contactan para darte acceso a ese software esto te va a sumar funciones principalmente lo que es CellX y Capital Electra X que son sistemas muy industriales de organización de proyectos de ingeniería básicamente el Capital Electra es para sistemas eléctricos y el CellX es para llevar un proyecto ordenado en la nube y un montón de cosas así que si les puede interesar también les dejo el link a este programa para startups gracias por quedarte hasta el final de este video y damos las gracias también a Siemens por darnos esta oportunidad de trabajar con ellos como siempre están más que invitados a suscribirse al canal y principalmente en este caso porque esto fue solo una introducción y vienen más videos sobre Solid Edge así que nos vemos la próxima chao 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 chao